Una mujer de la tercera edad presuntamente asesinó a su pareja sentimental que la maltrataba y para borrar evidencias colocó su cuerpo en un tambo y le roció sosa cáustica. Una verdadera barbarie para tratar de desintegrarlo. Todo esto ocurrió en su casa ubicada en la alcaldía de Nustiano Carranza. Carlos Jiménez tiene el reporte aquí en Saludo en esta tarde. ¿Cómo estás, Carlos? Buena tarde. ¿Qué tal, querido Manuel? Te saludo con mucho gusto. Al igual que al auditorio, sí, esto se descubrió anoche cerca de la medianoche precisamente en la colonia de la Arenal, segunda sección de la alcaldía de Nustiano Carranza, cuando una joven llamó a la policía y es que su madre, Manuel, su madre, la señora María Torres, le confesó que había asesinado a su pareja. Según le contó Manuel, esto sucedió, dijo ella, entre el 20 y el 30 de agosto, que no recordaba bien el día, que había peleado con su pareja, la que dijo lo maltrataba, la golpeaba, y entonces ella contó que, cansada de estas agresiones, lo atacó con un cuchillo y lo asesinó, Manuel. Como bien lo comentas, ella lo que hizo y se lo relató a su hija fue meterlo en un tambo, un tambo de plástico color blanco. Ahí lo tuvo, le roció la sosa cáustica, dijo ella que se la roció para ver si se podía deshacer y para que no oliera feo, Manuel. Sin embargo, ahí, en su propia casa, ahí se quedó durante todos estos días casi un mes, viviendo con el cadáver entambado, Manuel. El día de ayer le cuenta esto esta mujer a su hija. La hija llama a la policía y finalmente encuentran ya el cuerpo ahí sin vida dentro de este tambo, Manuel. Encontraron una pala, encontraron una escoba, algunas cosas que utilizó para deshacerse de este cadáver, Manuel. Y bueno, finalmente, según ella, lo que cuenta es que a este hombre lo conoció hace tiempo en una asociación de alcohólicos anónimos donde iban ellos juntos, donde estaban ellos juntos tratando temas de adicciones. Finalmente deciden irse a vivir juntos y es ahí cuando comienzan, cuenta ella, las agresiones que terminaron en este homicidio, Manuel, que ya fue descubierto por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que ahora está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía de Justicia Capitalina. Una historia en la alcaldía de Cristiano Carranza que de verdad parece de terror. Un mes viviendo con el cadáver entambado esta mujer ahí en su casa. No, vaya, vaya historia, como bien comentas, de terror, Carlos. Y pues no sé si llamarlo qué valentía o qué deber ciudadano o responsabilidad civil también de la hija para denunciar el hecho, ¿no? O sea, sabiendo que pues obviamente su madre en este caso tendrá que responder ante las autoridades. Así es, es esta joven la que acude a la policía, la policía acude al lugar. Y sí, ella es la que les permite incluso la entrada a los agentes y descubren toda esta historia que ella misma, incluso ella es quien le relata todo lo que te estoy contando y es quien lo relata a las autoridades en primera instancia, las agresiones. Incluso la joven, Manuel, dice que ni siquiera conoce el nombre de este sujeto porque su mamá ya ni siquiera se lo quiso contar. Pero sí, como bien lo comentas, ella es la que detalla todo a la autoridad. Y ahora pues ya lo está investigando, Manuel. Pues gracias por la historia, Carlos. Te mando un fuerte abrazo, Manuel. Me digo saludarte y un saludo a la doctora. Igualmente, claro que sí.